Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Oigan, pues en este video, en este video de hoy, les voy a decir cómo limpiar y cómo coser un pulpo correctamente. No crean que yo soy experta, estuve buscando videos de cómo se hacen y pues ahora se los traigo a ustedes para que ustedes lo hagan también. Miren, aquí yo tengo el pulpo. Son dos, es uno este grandecito y este pequeño. Estos pulpos los pescó y van en Mazatlán, apenas hace tres días, así es que pues como quien dice, es un pulpo fresco y como dicen, pues del mar hacia su cocina. Bueno, pues aquí tengo los pulpos. Este, bueno, vamos a limpiarlos, vamos a lavarlos muy bien, quitarle todo lo que se tiene que quitar y luego los vamos a coser. Vamos a ver cómo me queda porque es la primera vez que lo hago. Ojalá que me quede bien, que me quede blandito, que es lo más importante. El pulpo lo voy a estar haciendo, lo voy a estar cosiendo porque voy a hacer un cóctel de camarones con pulpo, así es que pues por eso vamos a estar haciendo todo esto. Pues acompáñenme en este video. Lo primero que vamos a hacer es poner a calentar agua unos 4 litros y ya que esté hirviendo le vamos a poner un pedazo de cebolla, 3 dientes de ajo, unas 3 hojitas de laurel y 3 clavos de olor. Esto se los vamos a poner al agua ahorita que hierva. Mientras hierva pues vamos a estar limpiando el pulpo. Miren, primero lo que vamos a hacer es limpiar lo que es el área de la cabeza. Vamos a tratar de quitarle todo esto que se ve. Miren, lo que vamos a hacer es que le vamos a quitar esto de aquí, de este como piquito, lo vamos a empujar de acá de este lado y vamos a tratar de que salga. Está un poco dura pero vamos a ponerle mucha fuerza para que salga. Está muy duro ahí. Si no se pueden ayudar con él, con el cuchillo también. Porque no sale, no sale. Vamos a tratar de quitarlo con el cuchillo porque no se puede. Le quise empujar pero no se pudo. Vamos a tratar de sacarlo con el cuchillo. Ahí están. Ahora lo que vamos a hacer es partirlo aquí. Vamos a hacerle un corte y vamos a sacárselo con el cuchillo. Vamos a quitarle este, este piquito. Miren, con este, empujándolo si se pudo. Miren. Le quitamos lo durillo porque esto no nos sirve. Empujándolo así o se ayuda con el cuchillo. Lo empujan de acá y sale. Vamos a quitárselo. Le hacemos una cortada aquí en medio. Y mejor se lo vamos a quitar con el cuchillo. Para no batallar. ¿Se fijan lo que sale? Así crudo no se ve muy apetitoso. Miren, aquí está el ojo. No se ve muy apetitoso. No se ve muy rico. Pero ya cuando lo cose uno, pues ya. Ya cambia. Ya le quitamos los ojos. Vamos a quitarle a este ahora. Es más fácil quitárselo con el cuchillo. Bien. No se ve muy apetitoso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí le vamos a poner un pedazo de cebolla, así como éste, miren. Le vamos a poner tres dientes de ajo. Tres dientes de ajo, déjenme hago como que una rajita para que suelte más el sabor. Vamos a poner también tres clavos de olor. Y unas tres, cuatro hojitas de laurel. Las mías ya están quebraditas, pero son aproximadamente unas tres o cuatro hojitas de laurel. Y así se lo vamos a poner. Ahí lo vamos a dejar que hierva un ratito para que suelte los sabores. Aquí sus condimentos. Y ahora sí pues vamos a cocer el pulpo. Hay que dejarlo cocer, digo que hierva un ratito más. Bueno, miren, vamos al primer paso que es asustar el pulpo. Lo primero que vamos a hacer es meterlo menos de un segundo y luego lo sacamos. Lo metemos y lo sacamos. Miren, vean cómo se enroscan las cestas. Ahora dejamos que hierva un poquito el agua, que hierva así otra vez. Y lo vamos a meter dos segundos. Uno, dos. Vean, miren. Lo vamos a meter otra vez y esta vez va a ser tres segundos. Dejamos que hierva un poquito el agua. Ok, tres segundos. Uno, dos, tres. Vean. Y ya por último, pues ya lo vamos a dejar ahí adentro. Vamos a contarle cuatro segundos y luego ya, ahora sí lo metemos otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Y ya está, es la última vez, ya lo vamos a dejar ahí adentro. Ya lo dejamos ahí adentro. Y como son dos, dos pulpos los que tengo, pues vamos a hacer el mismo procedimiento con este chiquito. Vamos a meterlo menos de un segundo. Campeñalo. Dos segundos. Uno, dos. Vean. Vamos a ponerlo tres segundos. Uno, dos, tres. Y así lo vamos a dejar ahí ya. Bueno, los vamos a dejar cociendo aquí aproximadamente 45 minutos. Hay que estarlos, este, vigilando. No le vamos a poner sal porque se hace como duro o chicloso. Así es que, pues sin sal lo vamos a dejar. Ya que lo cocinamos, pues le ponemos su salecita. Mientras, pues así lo dejamos cocinando 45 minutos aproximadamente. Bueno, pues mientras está el pulpo, vamos a estar limpiando estos camarones. Miren, estos también me los trajo de Mazatlán. No los pescó él, pero también, pues son frescos porque los compró con las famosas changueras. No sé si las conozcan, que yo creo que sí porque son muy famosas allá en Mazatlán. Y pues también son frescos. Así es que, pues miren, los vamos a limpiar. Unos traen cabeza, otros no. Y podemos, vamos a estarlos limpiando. Allá está ladrando mi perrito. Bueno, pues. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, miren, voy, puse a hervir agua para el cóctel, porque van a ser, pues ya ven que son caldositos. Este. Pues a esta agua le voy a poner un pedazo de cebolla, así como este. Unas hojitas de laurel. Y tres dientes de ajo. Esto va a ser para el cóctel. Para el cóctel del camarón y del pulpo. Ahí lo vamos a dejar hervir y que se, y que ya que hierva, pues lo dejamos. Y ahorita que hierva esta agua, para que tenga pues más sabor el caldito hacia camarón, le vamos a estar echando lo que son las cáscaras del camarón. Lo vamos a dejar estar ahí hirviendo unos cuantos minutos, miren. La cabeza y todo, lo vamos a estar echando aquí para que, para que quede rica el agua, pues. Y también vamos a estar cociendo aquí lo que es el camarón, pero eso ya al último. Le voy a echar ya las, lo que es las cáscaras del camarón para que hierva y agarre un sabor a este más, más a camarón pues, más rico. Aquí lo vamos a dejar que hierva. A este sí le vamos a poner sal. Pero ahorita, ahorita que hierva un poco más, le ponemos, pues, su salecita. Bueno, miren. Ya pasaron los 45 minutos. Vamos a ver, este, si ya está o le falta un poco más. Y bueno, para saber si ya está el pulpo, le vamos a picar con un palillo de dientes. Y ya si entra el, el palillo así ya con facilidad, pues, según, ya, ya debe de estar. Miren, le vamos a picar aquí. Pues, ya entramos bien en el, déjenos vuestro. Le picamos. Pues, ya, ya está. Ahora, pues, vamos a dejarlo que se enfríe para probarlo, a ver si ya está. Ahora vamos a checar el, el otro, el otro pulpo chiquito. No sé, pues, yo creo ya está. Ya. Ya. Oigan, pues, miren, aquí está el pulpo. Este, vamos a probarlo, vamos a probar un pedacito, a ver qué tal, le voy a cortar un pedazo, a ver qué tal quedó. Miren, a la hora de cortarlo, al parecer, al parecer, al parecer, sí está muy blandito. Súper blandito. Ahora, pues, vamos a probarlo. Bueno, miren, vamos a probarlo, a ver qué tal. La verdad, la verdad, me quedó muy bien. Ahora sí puedo decir que ya sé coser un pulpo perfectamente. Esto es porque seguí los pasos muy al pie de la letra, de los videos que estuve, que estuve viendo. Y la verdad, queda muy rico. Muy rico. Delicioso. Muy rico. Pues, miren, ya le voy a estar quitando las cascaras. Vamos a colarlo. O sea, anda aquí en este colado. Y ya está. 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 Miren, pues, ya tengo aquí, este, pues, todo picado. El pico de gallo, cebolla morada. Este es apio, cilantro y pepino. Y el aguacate. Y faltan las tostadas. Creo que ahí tengo unas. Y, pues, bueno. Y acá ya está hirviendo el agua. Ya le voy a echar los camarones. Vamos a dar. Un poquito de camarón. Porque va a ser mucho pulpo. Lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago, lo hago de color. Este caldito va a ser el, lo que es el, pues, el caldito del cóctel del camarón, pues. Miren, pero, miren, pues ya voy a estar picando el, el pulpo. Ya saqué los, los camarones. Ahora sí que, pues, vamos a, déjenme agarro otro cuchillo, vamos a estar picando el pulpo. Bueno, pues ya quedó todo listo, verdurita, caldito y todo. Me voy a preparar mi cóctel. Miren, primero voy a ponerme aquí lo que es el caldito. Vamos a empezar primero así por, por poquito. Ahora. Le vamos a estar poniendo camarones. Aquí el protagonista es el pulpo, acuérdense. Bueno, todo da, pero el principal es el pulpo. Y aquí está. Le ponemos, pues, su pulpo. A mí la verdad me daba como que un poquito de miedo hacer el pulpo porque a veces uno no se quiere arriesgar porque me daba como cosita. Estaba medio rarito, pero pues ya lo logré. Y creo que me quedó bien. Aquí está. Y ahora sí, pues ya las verduras, pues, ya lo que uno quiera ponerle, ¿verdad? Yo le voy a poner su pepino. Un poquito de pico de gallo. Su cebolla morada. No puede faltar. Esto de aquí es apio. Cilantro. Un poquito. Y pues ya, miren, le pueden poner pimienta, ya ustedes le ponen lo que ustedes quieran. Ya es al gusto de cada quien su pimientita. Le pueden poner también que es su aceite de oliva. Nosotros sí teníamos, pero ya se nos acabó porque si lo usamos mucho, ya le ponemos su, su salsita valentina. Y, ¿y qué más? Ah, miren, ya sí que a capso también. Su cápsula. Ya si ustedes quieren, ajá, le pueden poner clamato. Yo ahorita no le voy a poner, me gusta así. Pero también sabe muy rico. Y, obviamente, su aguacate. Y ya lo comiamos con sus galletas saladitas, con una copita acá bien rica, o con una cervecita, con lo que ustedes quieran. Y, pues, miren. A ver, déjeme traje un cuchillo. Miren. Entonces, vamos a ponerle. Ay. Bueno, ahí está. Y ahora sí. A ver, déjenlo, pruebo. ya si le falta sal pues ya ustedes le ponen le ponemos vamos a probarlo con el pulpo mejor que de restaurante la verdad quedó muy bueno bueno pues hasta aquí les dejo este video espero que les haya gustado pues así quedó el coctelito y pues también espero que hagan este de su coctel de pulpo con camarón que queda delicioso y bueno pues nos vemos pronto en otro video adiós no se nos olvide suscribirse compartir dar like comentar y todo eso adiós